Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Acosta, trabajo para la CNIC y en esta oportunidad quiero conversar sobre un tema que está muy explotado en el mundo de IPv4 y perfectamente también puede estar explotado en el mundo de IPv6 me da el presentimiento que quizás es un poquito menos famoso, cosa que desde alguna perspectiva no tiene algún sentido pero bueno, esta semana estuve conversando con unos amigos al respecto y se me ocurrió realizar este video es un tema relativamente básico, pero a su vez creo yo que es bastante interesante, sobre todo entender la operación de cómo funciona una ruta flotante o una ruta estática flotante, espero que después de finalizar este video no queden dudas primeramente, bueno voy a agradecer a la gente de ITESA en México, estoy abusando un poquito de tomar esta página web la cual está muy buena y explican perfectamente que es una ruta flotante entonces, ¿qué dicen ellos? básicamente una ruta flotante es una ruta de respaldo vamos a explicar brevemente este diagrama, después lo vamos a explicar sobre el propio diagrama donde vamos a estar realizando nuestro demo, nuestro taller pero vamos a apoyarnos aquí, que también tienen varios comentarios aquí básicamente tenemos dos enrutadores tenemos una, los cuales están conectados a través de una One privada y probablemente el backup puede ser a través de internet una topología muy común indiscutiblemente en el mundo ¿qué pasa? yo puedo tener estos dos conectados a través de una One privada quizás dentro de la One privada yo puedo aprender las rutas de cada uno vía algún protocolo de enrutamiento dinámico o SPF, YS, YS, YRP, RIP, cual sea pero bueno, ¿qué pasa si esta One cae? ¿ok? se cayó el proveedor yo necesito que se me venga por internet ¿ok? una de las tantas soluciones puede ser hacerlo a través de una ruta estática flotante vamos a verla ahora en nuestro diagrama en este caso tenemos tres enrutadores R1, R2 y R3 entre R1 y R2 hay un link están hablando OSPF versión 3 R3 está anunciando este prefigio que tenemos aquí 2001 de V8 2.2.3 barra 128 vía OSPF lo anuncia R1 vamos a ver las configuraciones de cada uno y R1 tiene una ruta flotante ¿ok? ¿qué dice esa ruta flotante? que en caso de obviamente vamos a ver cómo se le dice también en caso de que yo pierda la ruta por OSPF por la razón que fuese lo va a enviar a dónde? a través de router 2 ¿ok? eso es todo después como R2 en ruta hacia RT-R3 o como R3 se regresa es otra historia ¿ok? pero bueno, vamos a ver cómo está operando esto y cómo se le dijo toda esa información los routers están recién reiniciados vamos a ver las configuraciones vamos a conectarnos por console a cada uno ¿ok? vamos a ponerlos un poquito en la misma posición que aparece en el diagrama o algo parecido R1 como quien diría en el tope del triángulo entonces vamos a ver qué tiene cada uno vamos a comenzar digamos con R1 ¿qué tiene él? primero vamos a ver show IPv6 OSPF Neighbors él debería tener ahorita un vecino OSPF que vemos que sí lo tiene tiene el vecino con el router ID 3.3.3.3 el estado estos son conceptos de OSPF por la interfaz interface ID el deadline el proceso ok está el proceso ID 1 vamos a ver qué aprende él qué tiene la tabla de rutamiento show IPv6 route tiene básicamente todo es connected o local tiene una sola ruta aprendida por OSPF la cual corresponde a la 2001 de V8 2.2.3 barra 128 ¿quién es este prefijo? este prefijo es esta lookback que él está anunciando ¿por dónde lo aprendió? bueno está una dirección link local que corresponde a quién vamos nuevamente al diagrama va a corresponder a la link loca de esta facita en el 1 barra 1 que está aquí ok él está anunciando por OSPF su lookback está clarísimo vamos a ver un poquito las configuraciones que tenga este equipo vamos a explicarlas también tenemos por ejemplo las interfaces tiene la facita en el 0 barra 0 la cual conecta ese router 2 si les ayuda la nomenclatura con la cual están escritas las direcciones y los prefijos es bastante sencillo 2001 de V8 1.2 corresponde a la WAN entre router 1 y router 2 y me encuentro ahorita en router 1 ok esta interfaz tiene la 1 barra 1 la cual conecta a este enrutador con router 3 fíjense que habla OSPF vamos a ver la configuración también de OSPF IPv6 OSPF 1 básicamente es el número de proceso y conectado al área 0 este pedacito es la ruta flotante aquí tenemos una ruta fíjense la nomenclatura dice IPv6 root 2001 de V8 2.2.3 barra 128 que es idéntico a cual al prefijo que vimos por OSPF indica que el next hop es 2001 de V8 12.2.2 ok quien vendría a ser esta dirección IP este señor que aparece aquí y después aparece un 200 que es ese 200 es la distancia administrativa y aquí es básicamente donde está el truco de la ruta flotante en este caso de la ruta estática flotante vamos a entrar en detalle en eso y aquí está la configuración de OSPF lo cual en realidad no es excesivamente corta básicamente está el router id el cual es obligatorio especificarlo porque este enrutador no tiene ningún direccionamiento IPv4 entonces el router id corresponde a cual al número de router estoy en R1 le pusimos 1.1.1.1 porque este 200 es importante si yo veo por ejemplo la tabla de enrutamiento actual me está diciendo que él aprendió el prefijo 2001 de V8 2.2.3 vía OSPF y que tiene una distancia administrativa de 110 ok la ruta flotante tiene que coincidir con esta ruta que yo estoy aprendiendo y tiene que tener una distancia administrativa mayor al del protocolo enrutamiento dinámico la cual yo esté yo esté utilizando es decir puede ser de 111 hacia arriba en este caso puse el 200 porque si yo llegase a usar un número inferior básicamente la ruta OR va a inyectar en la tabla de enrutamiento la ruta estática ok eso por eso es que obligatoriamente tiene que ser mayor vamos a ver primero también si vamos a decir alcanzamos al prefijo 2001 de V8 2.2.3 le estoy alcanzando hasta ahí está todo perfecto vamos a ver que tiene R2 esta configuración es mucho más corta incluso pero vamos a verla este aquí tengo la one que ve hacia quien hacia R1 2001 de V8 12 estoy en router 2 la one que ve hacia router 3 fíjense que no tiene OSPF y bueno en este caso pusimos una ruta estática 2001 de V8 2.2.3 barra 128 a través de quien de router 3 ok él lo aprende por OSPF como R2 lo aprende de R3 es otra historia aquí también indiscutiblemente puede haber ha habido OSPF puede haber habido RIP puede haber habido otra cosa pero lo hicimos con una rutita estática para acá ok ahora bien vamos a ver que tiene R3 y así vamos cerrando ya el tema de las configuraciones y hacemos algún demo relativamente rápido esto es importantísimo tenemos la interfaz lookback que básicamente es la interfaz que estamos anunciando la cual estamos haciendo ping 2001 de V8 2.2.3 barra 128 esa es la interfaz lookback también está hablando OSPF 1 área 0 tengo la fase internet 1 barra 0 la cual apunta hacia router 2 la 1 barra 1 que apunta hacia router 3 bueno que apunta hacia router 1 estoy en router 3 está hablando OSPF aquí bueno puse una ruta por defecto hacia R2 y que tenemos aquí IPv6 router OSPF 1 tenemos un router ID 3 punto 3 punto 3 punto 3 porque es router 3 ok vamos a hacer la prueba vamos a hacerle un pin esto lo habíamos hecho vamos a hacerle un traceroute hacia la lookback de R3 fíjense que hay un solo salto ahora vamos a ver qué pasa si venimos y vamos a hacerlo un poco a lo fuerte vamos a borrar completamente la one vamos a hacer cayó el enlace perfectamente se cayó el proveedor yo pude haber puesto un shutdown en la interfaz indiscutiblemente pudimos haberle colocado haber removido el proceso OSPF pudimos haber removido algún otro valor pero bueno vamos a tumbar el enlace como para ver simular una caída bastante seria ahorita dentro del rotador están los procesos internos de OSPF corriendo ok él va a tener que identificar que el vecino cae ok recuerden que OSPF está enviando hello packets todo el tiempo y bueno cuando ocurran varios hellos sin haber recibido sin saber que el otro esté vivo el R1 dice epa qué pasó con R3 no he recibido hello packets si llega un momento que él dice no lo recibo básicamente lo que va a hacer es declarar al vecino como muerto como desaparecido ok ¿por qué? porque el dead timer expira y vamos a ver qué pasó que es este mensaje que yo recibí aquí estoy por terminal es decir tengo login por defecto me está diciendo con CPF versión 3 hubo un cambio de adyacencia en el proceso número 1 el vecino neighbor 3.3.3.3.3 que se encuentra en la facilidad 1.1 ok cambió de sus estados de un estado que se llama full a un estado down el vecino cayó ok entonces ¿qué hizo el router internamente? show IPv6 route miren lo que ocurrió ahora la ruta estática ok la cual era 2001 de B8 2.3 barra 128 que anteriormente conocíamos por OSPF fue inyectada en la tabla de enrutamiento a través de router 2 fíjense que la distancia administrativa ahora no es de 110 sino es de 200 y vamos a ver qué pasa ok vamos a ver si le puedo seguir haciendo ping ok tengo alcanzabilidad y vamos a hacer un trace route también ok fíjense que ahora el trace route es de dos saltos ahora ya para finalizar la prueba bueno vamos a suponer que levanta el enlace ok levantó la one entre R1 y R3 alguien la la conectó el proveedor vino no reparo el enlace que debería ocurrir el proceso OSPF levanta la diacencia una vez más esto básicamente es lo contrario que ocurrió anteriormente el neighbor 3333 en la fase internet 1 barra 1 cambió a full ok y en teoría ya debería funcionar vamos a ver si le digo show IPv6 route ok OSPF es un protocolo muy rápido debido a que es link state estado enlace y vemos que básicamente la 2001 DB8 2.2.3 ya fue inyectada en la tabla de enrutamiento utilizando la distancia administrativa 110 ok y esto básicamente es todo señores es un concepto muy interesante muy bonito y bueno espero que les sea útil gracias gracias y